Este es el último libro de Johanna Basford, que es el cuarto libro que sacamos en Ediciones Urano sobre libros para colorear. Este tiene la particularidad de que no es solo un libro para colorear, sino que tiene un cuento maravilloso sobre una niña llamada Ivy que persigue una mariposa que va chorreando gotas de tinta. Una maravillosa faula en la que una niña llamada Ivy descubre una puerta secreta tras la cual se encuentra el mundo de Hechizolandia. Ivy entra en ese escenario fantástico siguiendo esa mariposa de tinta que va dejando pequeñas gotas por donde pasa. En su camino se encontrará con personajes curiosos y descubrirá muchas cosas interesantes. Una entrañable historia que permite al lector de todas las edades ir alternándola con la actividad de colorear los magníficos dibujos de Johanna Basford. Así cada uno tendrá su propio libro personalizado por él mismo.